Bueno, aparentemente Leonardo DiCaprio ya tiene nueva novia. Leonardo DiCaprio podría estar todavía celebrando haberse ganado su Oscar, pero es muy buena compañía, y es que según informan varios medios internacionales, el actor podría haberle abierto su corazón a una joven modelo de Victoria's Secret Pink. ¿Qué pasó, maldito? ¿Cómo sufren ustedes? Claro, claro, muy bien. Gánate un Oscar. No creen que pueda ser feliz. ¿Pero es modelo de Pink o de Victoria's Secret? Pink, Pink. O sea, que es bien joven. Pink, mucho más jovencita. Déjame verla. Pink, capela a las chicas más jóvenes. A la sardinita, a la sardinita, sí. Mira la niña aquí, muy linda, ¿verdad? ¿Qué edad tiene la niña? La niña se llama Chelsea Weimar y es una de las bellezas, pues, del momento de las pasarelas. Esto, según lo cuenta Page Six, el actor y la modelo fueron vistos a la salida de un popular restaurante en Malibú, y el mismo medio asegura que la joven también publicó unas fotos de la mansión que tiene Leonardo DiCaprio. En Los Ángeles, pueden ser amigos únicamente. Él le mostró la mansión, ¿no? Aparentemente fueron a ver la mansión, sí, pero, hombre, uno puede conocerle la mansión a alguien y no necesariamente. Claro, claro. Yo le puedo enseñar mi apartamento, no mansión. La mansión sola, DiCaprio solo, la niña sola. El Oscar solo. Bueno, por el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores. A ver, tú te has salido del plato. ¿Por qué? ¿Por qué, chico? ¿Estás saliendo del plato? No, no, no. No, no, no. Gracias.